bienvenido dominicoder una vez más a tu canal de youtube dominicode en la lección anterior estuvimos preparando este modo al que tenemos en pantalla para guardar un nuevo libro recuperamos esto este listado de libros creamos prácticamente la interface ya está toda preparada yo podría decir no creo que nos falte nada más ahora nos hace falta un poco de lógica con lo siguiente que vamos a hacer es vamos a trabajar con la creación del formulario de añadir un nuevo libro a nuestra base de datos así que vamos allá donde vamos a empezar pues en el formulario por aquí por el body en el formulario que vamos a hacer pues vamos a hacer una modificación esto será título y el nombre de nuestro campo será título y el nombre de nuestro campo va a cambiar como vamos a trabajar con ng model también necesitamos el nombre de hecho yo cambiaría el idea nombre y modificaría esto por título tan sencillo como esto bien ya tenemos el primer campo ahora vamos a crear otro div y vamos a ponerle la clase form row porque quiero ir agrupando un poco porque si no será enorme aquí tendremos un div con la clase form group y la clase col md guión 6 tendrá un label este label pues le pondremos idioma y por supuesto que necesitamos aquí para los idiomas tendremos un select select este select tendrá la clase form control el id no creo que lo vayamos a necesitar el nombre sin que será idioma y dentro de este select pues tendremos un op una opción con el value inglés 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 y otro para castellano 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 dentro de este mismo row vamos a crear justo después de aquí de este div otro div que tenga la la clase form group y la clase col md 6 que tendrá tendrá el precio vamos a crear un label con nuestro precio aquí tendremos el precio esto será un input con la clase form control y esto debe tener un nombre también y este nombre será precio podemos tener un playholder y podríamos poner cero y el signo de euros bien cerramos esta este primer row y si queremos ver que tenemos vamos a dar un poco de formato a esto vamos al frontend a ver que tenemos abrimos y se va quedando como queremos hace falta poner esto en mayúscula pero estaría bien muy bien vamos a continuar esto por aquí y esto por aquí perfecto pues lo siguiente que vamos a hacer es crear otro row div for row y dentro de este row pues tendremos el for group y el colon md 6 en el primero podemos poner el label y aquí tendremos un input con la clase form control ya sabes que tendremos el name que será autor podemos también indicar un placeholder podemos también indicar un placeholder autor y el siguiente grupo aquí tendremos el un div con la clase form group punto col punto md guión 6 y aquí tendremos otro label este label este label será para oferta aquí tendremos un select que tendrá la clase form control no hace falta que tengamos un id esto será oferta y recuerda que aquí tendremos dos opciones esto será o un 1 que es un sí o un no que sería un 0 continuamos con el mismo procedimiento de definir nuestro form row y dentro de este row vamos a necesitar un div con la clase form group group y con la clase col guión md guión 6 y me parece que puedo decir que quiero dos muy bien he estado haciendo el tonto antes pero no pasa nada aquí tendremos un label que será portada portada aquí tendremos un input con la clase form control necesitamos el name de este campo que será portada y puede o debe tener un placeholder que será portada en la siguiente en el siguiente div en la siguiente división pues tendremos también otro label este label será para el link de amazon link amazon este campo tendrá el form control como clase y en el nombre pues será link amazon bien creo que aparte del placeholder no me dejo nada más link amazon perfecto solo nos resta la descripción que podemos aprovechar el campo message que tenemos aquí y realizar los cambios aquí no queremos el id sino un nombre y en vez de message id pues descripción descripción por aquí también y ya debería debería estar por supuesto que nos hace nos hará falta el botón pero ahora lo veremos esto vamos a ver que tenemos podemos dejar el botón de cerrar y si me gusta tal como queda esto me parece genial si lo pongo con el zoom por defecto ahora lo tengo mucho más grande para que lo puedas ver mejor pero como si te fijas con el 100% queda perfecto me parece sí creo que sí que queda perfecto con el 100% lo pondré un poco más grande para que tú lo puedas ver mejor muy bien vamos a modificar el botón este de send y le pondremos quizás save book y ya luego trabajaremos con la lógica por último por último vamos aquí al formulario donde está la etiqueta del formulario y vamos a aplicar una referencia para nuestro formulario que será ng for por aquí y luego trabajaremos con el método y demás perfecto este título lo tendremos que poner de manera dinámica cuando se vaya a crear un nuevo libro será crear un nuevo libro o cuando se vaya a modificar pues será modificar el libro por lo demás aparte de que aquí me falta una n no veo nada más esto es el link de amazon por aquí bien vamos a indicar que cuando este formulario se envíe donde está la etiqueta del formulario por aquí cuando este formulario se envíe esto provoca un evento que es el ng submit y vamos a llamar un método que es save book esto nos pasará todo el formulario que tenemos aquí por eso paso esta referencia pasamos como parámetro todo el formulario y antes de que me olvide aquí necesitamos crear otro campo otro input que luego lo vamos a ocultar pero por el momento lo vamos a mostrar que será para el id por el momento lo dejamos así y creo que es momento de empezar a trabajar con el ng model pero antes de pasar al ng model quiero recordarte que estamos trabajando en un curso de angular 7 desde cero avanzado avanzado si te interesa aprender a fondo angular debes de tomar este curso en pocos días ya estará publicado si eres suscriptor de este canal tendrás un descuento de un 50% tampoco el curso será muy caro será bastante económico y te recomiendo que tomes este curso si quieres aprender a trabajar con este maravilloso framework antes de empezar a trabajar con el ng model vamos a volver a nuestro service a nuestro data api service y lo que hicimos en el proyecto anterior para para no tener que crear una ruta de nuevo y una ruta de update trabajamos con el mismo model y para poder trabajar con el model lo que hicimos fue crear una propiedad en el service por aquí la podemos crear justo debajo de donde tenemos esta podemos crear una propiedad pública que sea select book por supuesto será con esta la interface de libro y la vamos a dejar en blanco por el momento una vez tengamos esto guardamos y podemos volver a a nuestro modal en nuestro modal vamos a cerrar vamos a abrir el fichero ts y vamos a hacer unas importaciones aquí en el modal necesitamos importar el data api service también necesitamos importar nuestra interface y también necesitamos el ng form que viene desde arroba angular form una vez tengamos esto tenemos que inyectar nuestro data api y aquí ya podemos crear el método on save book que es el que hemos añadido en el formulario anteriormente aquí vamos a recibir un parámetro recuerda que es nuestro formulario que será de tipo ng form y esto no va a devolver nada lo primero que vamos a hacer aquí pues será recuerda que en este mismo método tendremos que guardar un nuevo libro y también modificar un libro por el momento solo vamos a trabajar con el método de guardar un nuevo libro el método de modificar lo trabajaremos más adelante así que aquí debemos decir this data api punto nuestro método at book y como parámetro le vamos a pasar el formulario punto value que es este parámetro que tenemos aquí ahora vamos al fichero modal punto component punto html y en este fichero vamos a empezar a trabajar con el ng model así que el campo de id lo vamos a dejar para luego vamos a empezar con el título por aquí vamos a abrir paréntesis también ng model igual y aquí tenemos que decir que esto será igual al this data api punto select book punto título por aquí para que lo puedas ver bien bueno vamos a copiar esto y sencillamente tenemos que cambiar el nombre de la propiedad ya hemos hecho el nombre ahora aquí nuestro select le pondremos idioma nos queda el precio también por aquí el autor no tiene ningún sentido que piquemos esto desde cero si lo podemos copiar no no pasa nada no se no morirá ningún gatito porque copiemos lo que es imprescindible no entonces continuamos por aquí con portada esto será el link de amazon y en el text área también tendremos nuestra descripción bien estos botones están fuera del formulario con lo cual es muy posible que no funcione así que vamos a ponerlo justo dentro de nuestro formulario y el botón de salvar será de tipo submit y si guardamos y vamos a nuestro frontend a ver esto se está quejando en el list book línea 18 vamos a ver que ocurre en la línea 18 del list book vamos a ver el bichero ts estoy seguro que se queja no se queja porque aquí he declarado un objeto y esto debe ser un array vamos a ver si correcto y creo que lo tenemos también declarado en otro lugar pero bueno perfecto ya tenemos solventado ese error perdón cosas del directo y si yo intento guardar un nuevo libro quiero ver qué ocurre así que vamos a Amazon y busquemos otro libro para que probemos a dar de alta un libro de javascript o este mismo da igual por aquí tenemos el título lo guardaremos aquí un poco demasiado el idioma es castellano si no recuerdo mal sí cuesta 26 con 60 el autor es este señor Mario Rubiales no estará en oferta en nuestra tienda vamos a ver la imagen de portada por aquí y el link para comprarlo para comprarlo en Amazon sería este que lo tendremos por aquí aquí pondremos un comentario que será hola mundo y la prueba de fuego hacemos clic en salvar y como puedes ver no hemos hecho nada para limpiar el formulario y para que se oculte pero si lo cerramos ya tenemos aquí un nuevo libro bueno o nuestro nuevo libro de desarrollo web perfecto estoy muy contento así que vamos a dar por cerrada esta esta lección y en la siguiente lección vamos a empezar a trabajar con el delete vamos a empezar a hacer el delete así que muchísimas gracias por estar ahí de nuevo y hasta la próxima